Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a 33. Bueno, en el vídeo de esta semana os traigo el episodio número 2 de Zonas de Hunt. Allá vamos. Del respawn de que vamos a hablar hoy es el tan famoso conocido Glute Bandits, ubicado en Oramon. Aquí en pantalla podéis estar viendo cómo se llega desde el depot de Oramon. Números, vamos a hablar de números. ¿Cuánta experiencia máximo he llegado yo a sacar aquí? Pues unos 2,2kk de experiencia a la hora. Y de profit 600k, de donde más profit he podido sacar. A nivel 330 con mi EK. Aunque es un respawn recomendado, ¿vale? De nivel mínimo, 200. Y podéis sacar más o menos bastantes buenos números a ese nivel, ya que yo he llegado a sacar 1,5kk y 300k de loot a la hora, ¿vale? Vocaciones recomendadas, pues todas. La verdad es que es un respawn muy amplio, muy sencillo, es una redonda, es muy fácil de aprender a jugarlo. Y cualquier tipo de vocación puede venir aquí, ya que es muy amplio y lo he dicho, podéis correr sin ningún tipo de problema. Equipo recomendado, sobre todo, protección al físico, ya que es lo único que pegan. Es 100% físico. Requisitos para acceder. Puntos de Oramon, ¿vale? Es la parte mala o también la parte buena, depende de cómo lo veáis. Ya que hace falta mínimo los 300 puntos de Oramon para acceder. ¿Esto qué es lo que pasa? Que como no todo el mundo tiene los 300 puntos de Oramon, pues cabe la posibilidad de que lo encontremos más libre de lo normal. ¿Qué tipos de bichos nos podemos encontrar aquí? Solo dos, los Glut Bandits y los Glut Bringer. Para desbloquearlos, en la Ciclopedia de los Charms hace falta 1000 de cada uno. Recomendaciones, una vez ya los tenemos desbloqueados, pues Dodge y el otro puede variar. Wound físico, Inflame fuego o también la Runa de Holly, si la tenemos. Debilidades, Full fuego, ya que son súper, súper débiles al fuego. Al Holly, son neutros y todo lo demás, todo el físico y los demás elementos son resistentes. Así que siempre es mejor atacarles con fuego. Y bueno, la vuelta es bastante sencilla, es la que estáis viendo ahora mismo. Vamos de, bueno, hacia arriba, nada más entrar por la cueva. Ya habéis visto dónde se suele dejar la carta. Y vale, pues básicamente una vuelta muy, muy, muy sencillita, ¿vale? Así que os dejo para que veáis la vuelta completa, cómo la hago y seguimos al final del vídeo. Vale, chicos, información adicional. Como podéis estar viendo, yo en este momento me estaba yendo del respawn. Y hay un shortcut aquí con un TP que si lo utilizamos nos iríamos a la salida, ¿vale? Esa es un buen tip para poder salir sin ningún tipo de problema. Para que en pantalla veréis cómo llegó al principio. Luego, tema suplis. Yo aquí vengo con 200 ultimates, ¿vale? Ultimate Hell Potion y unas 1.300 aproximadamente de Mana Potion. Y ahora, recomendaciones. Pues nada más salir de la cueva, yo lo que recomiendo, ¿vale? Es ir a vender loot al NPC que está justo detrás del depot. Vender loot del de Oramon, ya que, bueno, es mucho y acumularlo es un poco feo, la verdad. Un poco desordenado. Entonces, yo siempre aprovecho cuando salgo de hunts de aquí de Oramon, es pasarme por el NPC y vender todo el loot de Oramon. Y ya, pues para acabar el vídeo, el último tip que os puedo decir para esta zona de hunt es que no hagáis como yo, que acumulo las loot bugs, que es esto que veis en pantalla ahora mismo. Bueno, yo en mi caso las puedo acumular, ya que soy un E.K., pero para otras vacaciones o para mayor recomendación es ir abriéndolas, ya que pesan mucho. Y lo suyo es ir abriéndolas durante el ajunto, ya que las loot bugs, perdón, pueden dar bastantes objetos interesantes. Otros tantos, ¿no? Como ejemplo, son backpacks o un tipo de spares, si no lo acuerdo mal, o comida también. Pero lo importante es que nos pueden dar objetos que también se pueden meter en ese mismo NPC. Por último, recordad que los números que he enseñado en el vídeo son números aproximados. Hay días que hay buena suerte y hay días que hay más mala suerte. Por ejemplo, en el día que hice esta hunt tuve mala suerte y solo saqué 400k, cuando mi máximo ha sido de 600k. Y también, último consejo que se me olvidaba, es que lo que son, lo que hablamos de las loot bugs no nos contará en el hunt analyzer. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo. Y ya sabéis, estamos cada día en directo en Twitch, ¿vale? Os dejo aquí abajo el enlace para que, bueno, pues si queréis ver todos estos vídeos a tiempo real, pues me podéis seguir por ahí por Twitch, que estamos a punto de llegar a los 1.000 seguidores. Y en la próxima doble experiencia, que es el fin de semana del 9, si no recono mal, quiero hacer el especial 24 horas de los 1.000 seguidores. Así que ya sabéis, seguidme por ahí por Twitch, por Instagram, por Twitter, por donde queráis. Y nos vemos la semana que viene con más y mejor contenido. Nos vemos. Chao, chao.